Ya estamos de regreso en Código, las claves del espectáculo político. En 10 días cierran campaña los candidatos que disputan las 12 gubernaturas en juego y mientras los distintos aspirantes continúan con sus actividades proselitistas, nos dimos a la tarea de revisar los jingles, en general el marketing político de algunos de ellos. Este es el resultado. En la era del homo videns, la percepción es lo que importa. No tanto lo que en verdad se es, sino lo que se quiere representar. En el campo de lo político, las campañas electorales han tomado muy en cuenta esta idea. La imagen política es la percepción que tiene el público, particularmente los electores, sobre un actor. Es esa figura mental que van a tener ellos acerca del candidato, sobre muchos aspectos, sobre su vida, su manera de hablar, de comportarse. El candidato o el actor político debe buscar tener también muy clara la idea de cuál es el mensaje que quiere enviar. Cuando nos referimos al candidato de Gavino Cue por parte del Partido Acción Nacional y de la Alianza, estamos observando un candidato que desafortunadamente entra a una desventaja importante frente a su rival, Eviel Pérez Magaña. Primero de diseño, de forma. No es atractivo. Se ve cansado, se ve, pues no diría yo triste, pero sí melancólico. No refuerza esa, no comunica esa fuerza, ese entusiasmo. Se ve débil e incluso comunica también vejez. Cuando hablamos de Javier Duarte, estamos hablando de una de las mejores formas de comunicar virtualmente el mensaje del candidato político. Comunica dinamismo, fuerza, entusiasmo, alegría. La utilización del color rojo por parte de los candidatos del PRI y particularmente ahora de Javier Duarte, comunica de suyo vitalidad, fuerza, pasión, energía. Pero, exceptualmente hablando, le lleva de entrada una pequeña o gran ventaja a los colores institucionales del Partido Acción Nacional, que más bien comunican o transmiten al público serenidad, paz, no preocupación. Cuando hablamos de Maloba, conocido más bien como Mario López Valdés, estamos hablando de un candidato que cuando utiliza figuras o por ahí alguna botarga de caricatura, está buscando comunicar de alguna forma empatía, cercanía. Pareciera ser que se está enfocando a la familia en primer lugar. Y esa botarga y esa caricatura más familiar le permite lograr ese objetivo. Y hoy la gente, la población, no está votando precisamente por propuestas, está votando por imagen, por lo que le guste, lo que le atrae, lo que le seduce y lo que logra finalmente el emisor, el candidato, en su mente y en su corazón. Para Código, Iván Cadín, El Universal TV. En Veracruz, ya no hay tiempo que perder. En Veracruz, para adelante. En Veracruz, el pueblo unido está con Gabriel Duarte. Creo que utilizar un cover, y sobre todo un cover tan conocido, es un poco peligroso. Puede ser demasiado trillado, ya de por sí los mensajes son trillados, y si la melodía y el tema es trillado. Tiene una estructura diferente, tiene una estructura como si fuera una canción, una canción norteña. Por otro lado, está bien, utiliza, une a Maloba con Sinaloa. No sé si el candidato está enterado de que esa melodía que viene desde Gael García, viene de mucho atrás también, es un tema de chip trick. Y bueno, ahí se puede generar toda una carambola de esto. Vamos Gavino, tú puedes. Con Gavino, 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 con Gavino. Con Gavino tendremos paz y progreso y mucho más, y con él debemos jalar parejitos para ganar. Con Gavino tendremos paz y progreso y mucho más, y con él debemos jalar parejitos para ganar. Con Gavino, con Gavino, con Gavino, con Gavino, con Gavino, con Gavino. Este de Gavino es muy pegajoso, está trabajando más hacia la memorabilidad. El menos malo es el mejor El menos malo es el mejor Se le invirtió en imagen, en la filmación Y sin embargo en el audio sí, el audio sí deja mucho que desear Yo creo que es una emoción más de obstinación De decir bueno, sé que no soy el mejor O sé que no eres el mejor Pero estoy encaprichado Con información de Rocío Alvarado Para Código, el Universal TV Bueno, ahí están los jingles Están los spots Están por supuesto las páginas web de los candidatos Veremos el próximo domingo 4 de julio Si resultaron efectivos o no para los votantes Y sabremos por supuesto la noche el 4 de julio Aquí en Código los resultados